Puente Showbiz. Notas. Entrevistas. Coberturas. Y más. Puente Showbiz. El bis de los espectáculos. Adelante, Mungarro. Iniciamos con la información y el bis de los espectáculos. La cantante hermosillense Yuridia, pues, se volvió viral en redes sociales debido a su muy particular estilo del humor, porque resulta que en Guadalajara un fanático le estaba llevando un obsequio en su presentación en el auditorio Telmex de aquella ciudad, en un concierto sold out, hay que destacarlo, pero, pues, resulta que alguien le quitó el sombrero al fanático y se hizo perdedizo, ¿no? Entonces, Yuridia se dio cuenta y así fue como reaccionó. Vamos a escucharla. Ay, alguien me trajo un sombrero. A ver. A ver, lo quiero ver. Quiero ver ese sombrero, oigan. Ay, le quitaron el sombrero. Oigan, qué robateros son. Quiero mi sombrero, por favor, Tatu. Algo está pasando ahí. Yo no alcanzo a ver porque tengo luces encima. Pero seguramente nos vamos a cachar. Y nos vamos a agarrar a putazos ahorita. Porque yo quiero mi sombrero. ¿Dónde está mi sombrero, oigan? ¿Quién tiene mi sombrero? Seguridad. No sé qué pretendía. ¿Cuál está pasando las cosas, los de seguridad? Así lo recuperó. Así lo recuperó. Así que, pues, casi repito lo que dijo, pero no. Pues Yuridia, pues, ya desde que ella misma hizo que se soltó un poco más eco en el público, ya empatiza mucho más, ya se le ve mucho más relajada, mucho más alegre. Y en sus palabras, pues, se le sale en los sonorense, ¿no? Entonces, pues, recuperó su sombrero afortunadamente. Y ya para finalizar con el vis de los espectáculos, el día de mañana, 2 de noviembre, se presenta aquí en Hermosillo el trapero español Kid Keo, que viene, pues, con toda su música de esta nueva ola del género urbano a presentarse al público de Sonora. 2 de noviembre, Auditorio Inam de Hermosillo. Boletos disponibles en nextticket.mx. Y acaba de morir un rapero, ¿viste ahorita? Es decir, en Houston, un tiroteo, se está confirmando, el país de España lo traía. Ah, ok, pues, tenemos toda la información en la multipeletaforma de Proyecto Puente en los instantes. Gracias, Mungarro. Gracias. Continuamos con más sección Salud del Hospital San José para cerrar.